Pues ya estamos de vuelta y vamos a recibir a nuestra primera invitada de hoy. Les decíamos que vamos a conectar nuestro cuerpo con nuestra mente, con nuestro interior y lo vamos a hacer con una, yo lo voy a leer, con una terapeuta transpersonal que es María Ángela Narváez y que yo lo primero que me diga es qué significa esto de terapia transpersonal y yo solo les voy a decir una palabra porque me tiene entusiasmada, te lo voy a leer también porque si no, no atino. Bueno, Hoponopono, ¿ustedes saben lo que es? Yo tampoco lo sabía hasta hace nada y de hecho lo vamos a aprender hoy. María Ángela Narváez, muchísimas gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches, gracias a ti. ¿Qué es la terapia transpersonal? Bueno, pues mira, esto consiste en ir un poco más allá de la mente. Como bien has dicho antes tú, se trata de unir cuerpo, mente y también el alma o el espíritu. Entonces, ¿qué hace la terapia transpersonal? No solamente detecta el bloqueo que puedas tener, sino que saca de raíz el problema. Porque en realidad cualquier problema que tengamos de salud, cualquier problema en nuestras relaciones, viene de un conflicto interno. Bueno, lo que pasa es que siempre estamos acostumbrados a decir que el problema está afuera. Tengo un problema con mi pareja, vienen y me cuentan, mi pareja me hace, me dice que es malo o malísimo, pero al final yo le pregunto, ¿pero tú qué sientes? Y ahí pues como que te quedas bloqueado porque no sabes, no has aprendido a sentir. Entonces, claro, ¿qué siento yo ante esto que está ocurriendo? Es lo que hace que esa terapia transpersonal te saque todo ese bloqueo que tiene. ¿Nos hace realmente falta conectar la mente con el espíritu? ¿Estamos desconectados como sociedad? Totalmente desconectados, porque mira, yo en los cursos míos siempre digo a la gente, por favor, dejaros la cabeza en el mostrador, porque como tú analices con tu mente lógica todo, como tu mente lógica es un programa, está programada, tienes un programa llano que te dice lo que es bueno, lo que es malo, pues entonces no te dejas sentir. Mira, estamos viendo precisamente imágenes que hemos sacado de tu web, que está precisamente, es uno de esos encuentros, uno de los cursos de los que hablas. Sí, esto es un curso en Trayamar, en Torre del Mar, en una casa de espiritualidad, y nos fuimos, eso creo que es la playa, ¿no? O no, no, la anterior, la anterior creo que era en la playa haciendo una meditación, y aquí en la casa esta de espiritualidad, que es donde nos reunimos, pues hacemos esos encuentros de Ho'oponopono. ¿Qué es el Ho'oponopono? Mira, el Ho'oponopono es una técnica ancestral, pero yo más bien que una técnica diría que es una filosofía de vida, ¿no? Ho'oponopono significa corregir un error, en realidad lo que hace es diluir los conflictos internos que tienes, es muy fácil, muy facilita, muy facilita, porque son cuatro palabras, le llaman las cuatro palabras mágicas, y con eso lo que hacemos es corregir los errores que tenemos en nuestro interior. ¿Qué son estos errores? Hemos dicho que tenemos cuerpo, mente y espíritu, ¿verdad? Pues la mente, la parte de la mente que es, digamos que es el consciente, que es la mente que utilizamos cada día, luego está la mente supraconsciente, que es el yo superior, y luego está el niño interior, que en Ho'oponopono se llama un hijipili. ¿Qué ocurre? Que tú le das permiso a tu niño interior para que borre esas memorias que tú tienes, pues de tu infancia, de tus ancestros, ¿qué son estas memorias? Son creencias, ¿vale? Creencias, pues que los hombres me hacen daño, todos los hombres son iguales, para ganar dinero tengo que trabajar muchísimo, todo eso son creencias que no son ciertas. Eso lo hemos aprendido, pero no es cierto. Entonces, con esta técnica lo que hacemos es borrar esas memorias y en realidad se ven los cambios muy rápidos. O sea, hay gente que viene a un taller de Ho'oponopono y en dos días ha eliminado conflictos. Y al día siguiente, el lunes, me llama y me dice, me han llamado y tengo trabajo. Pues sí. Y también enfermedades que tienen remisión espontánea. Esto no quiere decir que la medicina no la utilice, ¿vale? Si tú tienes una fe del 100%, puede haber milagros en tu vida y pueden haber remisiones espontáneas. Pero cada caso es un mundo y yo en el tema de medicina no entro. Sí, porque además si no los médicos te van a decir, ¿cómo va a ser eso, no? Por supuesto, bueno, yo tengo gente que ha venido a un taller de Ho'oponopono, por ejemplo, una niña con nueve años, con escoliosis, que es una curvatura en la columna, y al poco tiempo decirme a la madre que la ha llevado al médico y que ha remitido. Y bueno, pues mira, pues hija, enhorabuena. Yo ahí no he hecho nada. ¿Vosotros, por ejemplo, en Facebook, por ejemplo, si no me equivoco, porque te hablo de memoria, vuestra página se llama, de hecho, la de Ho'oponopono, aprendiendo a vivir, ¿no? Vivir diferente, que de eso se trata, de vivir diferente. ¿Y cómo está siendo aceptada esta forma de vivir en Málaga? Porque es muy desconocida realmente. Muy desconocida y fíjate, sin la gente conocer el Ho'oponopono, se apuntan a los retiros. Es que es increíble, o sea, yo pongo un retiro y a los tres días yo ya lo tengo completo, y la gente no sabe lo que es el Ho'oponopono. Se lo explico yo un poquito por teléfono porque me llaman, pero nada más, no tienen más información la mayoría. Y después tengo cursos semanales, que bueno, tengo gente en lista de espera, y es increíble, es increíble. Yo, bueno, alucino y encantadísima, ¿no? Porque es algo que yo practico, que es una filosofía de vida mía, porque yo la vivo, o sea, todo es responsabilidad mía, todo lo que yo vivo en mi mundo, lo estoy creando yo de alguna manera, muchas veces, la mayoría inconscientemente, que no somos conscientes de lo que estamos creando, porque tenemos 11 millones de pensamientos diarios que no somos capaces de controlar. Entonces, unido el Ho'oponopono con la terapia transpersonal es genial, porque estamos en atención plena todo el día. O sea, es que yo me estoy sintiendo a mí, yo estoy sintiendo, yo no estoy pensando todo el día, sino más bien sintiendo. Cada vez hay actividades o, no sé, es que no sé cómo definirlas directamente. Cada vez, por ejemplo, se recomienda más la meditación, ¿no? Que es eso, ¿no? El conectar, que sería una de las bases del Ho'oponopono, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. La meditación es fundamental también porque es atención plena, y yo eso lo recalco mucho, que la atención plena es fundamental. Tú puedes hacer meditación, puedes ir a Mindfulness, que nosotros tenemos un centro en Calle Comedias que también practicamos el Mindfulness, pero si tú no tienes tiempo de practicar el Mindfulness, el Mindfulness es atención plena a tus sentimientos, a lo que tú estás sintiendo en el momento presente. Porque en realidad el sufrimiento viene de estar con la mente en el futuro, en el pasado. Sí, que la saca un concepto como la asertividad, por ejemplo, ¿no? Que es comunicarte siendo consciente de lo que estás diciendo, pero también teniendo en cuenta al de enfrente y procurando no herir los sentimientos, ¿no? Bueno, es que yo ahí discrepo un poquito porque tú no puedes herirme a menos que yo lo permita, ¿vale? Porque lo que tú me puedas decir o me puedas hacer que me ofenda, si yo me respeto y yo estoy en mí, lo que tú, digamos, haces hacia mí, eso es para ti, eso te lo tienes que trabajar tú, no yo. ¿Nos falta seguridad en nosotros mismos? Muchísima seguridad. Porque eso que tú dices es falta de seguridad al fin y al cabo. Totalmente. De confianza en uno mismo, de tus propias posibilidades. Claro, claro. Tú me insultas, yo me siento mal y entonces yo me llevo el malestar tuyo, me lo llevo yo a mi casa en vez de decirte, chica, pues quédate con esto que es tuyo y yo me voy tan feliz. Pero también hay que asumir responsabilidades. Totalmente. Si se te dice que algo se hace mal, si está mal, tienes que asumir también tus propios fallos, ¿no? No tiene cada uno que hacerse responsable. Es que depende de lo que yo te preguntaría, si tú me llamas la atención a mí y me dices que estoy haciendo algo mal, yo te preguntaría a ti qué significa para ti eso que me estás diciendo. Porque igual me puedo confundir y no me estás queriendo decir lo que yo estoy interpretando. Entonces es súper importante la pregunta de qué significa para ti. Sí, que hay una comunicación plena. Es una comunicación plena, es que es diferente a lo que conocemos normalmente. Ten en cuenta que tú me puedes insultar y yo reacciono y tú me dices estás tonta y yo te digo más tonta estás tú. Así no arreglamos nada. O sea, ¿qué significa para ti estar tonta? Pero tiene que haber una comunicación. Totalmente. Creo que te has equivocado, no te voy a decir que estás tonta porque eso no es un insulto. O sea, es que sí, porque creo que esto lo has hecho mal y que se podría mejorar. Sí, vale. Es distinto. Muy bien, pues muy bien. Mira, esa pregunta es muy buena porque si tú me dices a mí que yo estoy haciendo algo mal es porque yo todavía no estoy segura de lo que estoy haciendo, ¿vale? Es una falta de seguridad en mí, con lo cual lo que me tengo que corregir es la falta de seguridad, no la llamada de atención que tú me estás haciendo. ¿Me explico? O sea, siempre es el amor hacia mí misma. O sea, la llamada de atención que tú me haces a mí es la falta de amor que yo me tengo a mí. ¿Cómo afecta a la vida la atención plena o la terapia transpersonal, que no quiero decirlo mal, la terapia transpersonal a la vida de una persona? O sea, cuando llegan a tu consulta, ¿hay un antes y un después? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? En que toman conciencia de que lo que está ocurriendo lo estás provocando tú. Entonces, quitando esa parte de contribución, la situación que trae se arregla. Si quieres arreglarla. Porque, imagínate una relación de pareja, lo primero que te pregunto es, ¿tú quieres estar con esa persona? ¿Tú quieres estar con ella? Si la respuesta es no, también... Ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Ya también es arreglarla, ¿no? Pues también, claro. Porque ser consecuente con lo que está pensando. Claro. Lo que pasa es que tendrías que trabajar por ti, para que eso no volviera a ocurrir otra vez. Porque eso viene de un programa. Entonces, tú terminas con una relación y el siguiente que encuentres, pues te lo vas a encontrar en el mismo nivel tuyo. O sea, otra vez volvemos a repetir la historia. Tú estás especializada precisamente en eso, en relaciones de pareja. Sí. ¿Está creciendo la demanda de...? Muchísimo. ¿Y por qué? Pues mira, el primer motivo que yo creo, ¿vale? Porque es algo que yo creo, ¿vale? Esto no es algo que yo haya... No es una verdad absoluta, ¿no? Pues no, eso es algo mío que a través de la observación yo me he ido dando cuenta. Y es que tenemos los conceptos erróneos. O sea, hay un problema de base que son conceptos erróneos. Entonces, con el concepto de amor que tenemos, nadie encuentra el amor porque el concepto está erróneo. Entonces, ¿cómo es posible que en nombre del amor tú no lo encuentres? O sea, ¿dónde está el amor? O sea, si nadie lo encuentra es porque el concepto es erróneo. ¿Y cuál es el concepto? El concepto, yo siempre digo a cada uno, busca tu mejor concepto, ¿vale? Yo he encontrado el mío que me sirve a mí, ¿vale? Pero tú tienes que buscar el tuyo. Para mí el concepto de amor es comprender. Primero comprenderme a mí. Me tengo que comprender, ¿no? Si yo me enfado, me comprendo. Porque con eso me acepto, estoy en paz, ¿verdad? Y también tengo que comprender el por qué tú estás haciendo eso que a mí no me gusta. Entonces, si yo te comprendo a ti y me comprendo a mí, yo con cualquier persona podría estar feliz. Con cualquier persona. Porque después vamos buscando también prototipos. Hay gente que repite, ¿no? El mismo modelo de persona continuamente. Siempre, continuamente. Siempre vas repitiendo el mismo patrón. Siempre. Aunque le salga mal. Aunque salga mal. Pero porque tú no te conoces a ti misma y sabes que hay cosas que tú tendrías que cambiar, pero no es cambiar, porque esta pregunta me lo hacía yo mucho de jovencita. Escuchaba, hay que cambiar, hay que cambiar, pero ¿qué tengo que cambiar? Muchas veces o cambia uno o pretende cambiar a la persona con la que está. Eso por supuesto, cambio al otro. Entonces, esa pregunta de qué tengo que cambiar, qué tengo que cambiar, yo llegué a la conclusión, sí, es verdad que tengo que cambiar, pero tengo que empezar a amarme mucho más de lo que me amo. Tengo que empezar a respetarme mucho más de lo que me respeto. Esos cambios que haces en ti, después dan fruto de la relación. Es un empoderamiento. Hombre, totalmente. Pero cuando tú aprendes a amarte a ti, aprendes también a amar al otro. Dentro de la terapia de pareja, ¿quién te suele llamar más? Pues mira, al principio siempre vienen chicas y al final terminan viniendo los dos. Porque claro, ¿qué ocurre? Empiezan a haber un cambio en ellas. Ellos ven que ellas han cambiado y que están bien. Oye, ¿tú dónde vas? ¿Tú qué estás haciendo? Yo también quiero ir. Y se dicen, hoponopono. Bueno, es que el hoponopono no entra en la terapia de pareja, aunque yo empleo mucho el 100% de responsabilidad que es el hoponopono. Lo empleo en todo, ¿vale? Es que al final eso es fundamental en la vida. En todos los aspectos, también en el trabajo. Es que es fundamental. Te tienes que hacer responsable de todo lo que ocurre en tu vida. Porque si tú tienes un triunfo a que dices, oye Ángeles, qué bien te has salido, ¿verdad? Pues si hay algo que te sale mal, también tienes que decir, oye Ángeles, ¿en qué has contribuido? Qué mal, qué mal, qué mal me lo he montado hoy. No es qué mal. ¿Dónde yo he contribuido para que esto esté ocurriendo? Porque es mucho más fácil... Y aprender. Es mucho más fácil darte cuenta de dónde estás contribuyendo para que esto no salga bien, que estar esperando que la respuesta venga de fuera, que nunca va a venir. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué está ocurriendo dentro de mí? Una persona que lleve mucho tiempo sin trabajar. ¿Qué está pasando? Es que no hay trabajo. Es que he hecho currículo. Es que no hay trabajo. No, escúchame, para. ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Qué limitación es la que estás teniendo? Eso en el trabajo. En la pareja, ¿dónde no te estás respetando? Nos ponemos trabas nosotros mismos. ¿Dónde no te estás valorando? Muchísimas trabas. Nos ponemos piedras en el camino. Muchísimas, muchísimas. Cada día. Pues, habla, ¿qué quitarla? No. Vamos a hacer como Pedrita Parker, la ilustradora malagueña, que dice que con las piedras en el camino construyó su castillo, ¿no? Más o menos. Totalmente. Pues, vamos a coger esa frase. El Facebook de Además de Vivir Diferente está lleno de frases inspiradoras, de frases motivacionales, que bueno, pues que eso ahora como que se lleva mucho, pero ayuda, parece que no, pero son píldoras de sabiduría, podríamos decirlo, ¿no? Sí. Que ayudan a que te sientas un poquito mejor. Sí, la mayoría son frases que yo hago para mí misma porque son momentos así de, como de inspiración, que te llegan y dices, ay, mira. Y entonces voy haciendo las frases y las voy compartiendo. Vosotros tenéis un evento muy bonito que a mí me ha llamado mucho la atención a final de año. Cuéntanos. Pues mira, con toda la gente que vamos a los retiros y todo esto, pues se me ocurrió la idea del día 31, que es un día muy bonito porque finaliza el año, pues de hacer este evento de cuatro horitas y agradecer todo lo que hemos tenido de bueno durante el año porque en realidad tenemos mucho bueno también todos los días, pero no nos tomamos ese tiempo o no nos han educado en ese agradecimiento continuo, ¿no? De estar agradeciendo pues todo lo que tenemos, que tenemos mucho. Tenemos mucho y además muchas veces no lo valoramos, ¿no? Es que no lo valoramos. Es que es otra tendencia que también hoy en día hay hoy en día, que no se pronuncia así, pero es el jigue, ¿no? Es esa palabra danesa que significa apreciar las pequeñas cosas, los pequeños placeres, ¿no? Encontrar la felicidad en una taza de té caliente o en una sopa de puchero en calentita estos días de frío que me entra estupendamente. Valorar un abrazo, estar con la persona que tienes al lado, una risa, los amigos, ¿no? Totalmente. Valorar esas pequeñas cosas que al fin y al cabo son las que le dan valor a la vida. Tenemos muchos regalos todos los días y a veces no estamos en esa atención plena del darnos cuenta de todas las maravillas que tenemos. Entonces, esta iniciativa del barco era para eso, para, digamos, empezar el año de otra manera diferente. Y también nos vamos a tomar las uvas en el barco en vez de a las doce de la noche, pues a las doce del mediodía. Para entrar el año con otras energías nuevas, renovadas, soltar también todo lo que ya no nos sirve, todo lo que no es amor hacia nosotros mismos, que es muy importante. Parece una palabra muy bonita, ¿no? Amarnos a nosotros mismos, pero es que mientras no nos amemos a nosotros mismos nada va a funcionar en tu vida, ningún área, ni el trabajo, ni la familia, ni los amigos, porque no nos respetamos a nosotros mismos. Y esa es la clave de todo. Al fin y al cabo, pues se trata de eso, ¿no? De cuidarnos y cómo eso nos puede afectar al resto de cosas, pues alejar el estrés, alejar la ansiedad. Y eso hace que tengamos una tensión más baja, que vivamos un poquito mejor, que tengamos menos enfermedades asociadas al estrés, que eso siempre es bueno. Totalmente, porque las enfermedades, al fin y al cabo, yo creo y casi seguro, que es un desequilibrio en tu interior. Está desequilibrado, no es más. Es un desequilibrio interno. Pues María Ángeles, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, a ti. Ha sido un placer. Y nos vemos.